...contra las personas y además contra la persona que la convocó en ese evento y que también la estafó. Te está escuchando Jorge Marixa. Marixa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jorge? Bueno, un día bastante especial, acá en Dorazategui, presentando las denuncias correspondientes, denuncias penales, porque me han hecho una falsa denuncia a mi persona. Y bueno, por suerte estoy avalada por un estudio importantísimo con el doctor Morini, con el doctor Juan Begue. Así que estoy tranquila, por supuesto que estoy tranquila. Bueno, no sé las preguntas que me querés hacer porque son tantos temas... No, la primera pregunta Marixa, y que nos sorprendió a todos, es exactamente de qué se te acusa. ¿De qué se te acusa y qué tenés que ver con esa acusación? ¿De qué se te acusa? A ver, de lo que se me acusa me gustaría que lo hable el doctor Morini, porque yo quiero que se hable en los términos legales correspondientes, que no es mi tema. Perfecto, pero la pregunta... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal doctor? ¿De qué se le acusa exactamente Marixa? Hay una denuncia en contra de Marixa Bali, que se interpuso la semana pasada, por asociación ilícita y estafa. Contra ella y contra varias personas más. Hay un sujeto de apellido Barrio Nuevo, que es la persona que organizó y la que la convocó a Marixa para distintos eventos, y al parecer esta persona, según los denunciantes, les ha cobrado para brindarles un servicio, hacer un book y hacerlos conocidos, y no ha cumplido con los que le prometió. Por lo que dice la denuncia, habría utilizado el nombre de Marixa para engañar a la gente. Obviamente la denuncia igualmente se hace extensiva a Marixa, sin ningún elemento, ni ningún sustento ni fáctico ni jurídico, como para que ella tenga algún accionar delictivo en esto. Por eso hoy Marixa interpuso dos denuncias para que se investiguen todos estos hechos. Ahora, Marixa, ya tengo claro de qué se te acusa. Ahora, vos a este Barrio Nuevo lo conocés, ¿participaste de algo parecido a un casting? Mirá, yo a Barrio Nuevo, la primera vez que se presenta en mi vida yo era muy chica, hicimos como un videoclip, yo era chiquita, todavía estaba en el teatro en Colón, y después no lo vi más por muchísimos años. Y él siempre, cada 10 años, a cada 8 años, ha llamado para a lo mejor participar de un desfile, a mí me ha pagado. Entonces, la verdad es que yo nunca he tenido nada que decir. En toda mi vida, habré participado en cuatro desfiles que él organizó, que en sí fue en uno canté la cachaca y en alguno habré desfilado. En esta oportunidad, hacía como 5 o 6 años que yo no lo veía, que no sabía absolutamente nada de su vida, porque no es ni mi representante ni nada, es una persona que uno ve esporádicamente. Que él diga que es íntimo mío es otro tema, ¿viste? Porque yo no puedo andar agarrando a las personas y viendo qué es lo que dicen o dejan de decir. Cada uno se hace cargo de sus palabras, yo me hago cargo de mis palabras y de mi persona. Él aparece, bueno, las fechas están puestas absolutamente en el juzgado acá en la Fiscalía, aparece el mes pasado, creo, una cosa así, o el anterior, y se me presenta, me pide una reunión, nos encontramos en un lugar, y me da esta tarjeta que dice, Municipalidad de Dolores, Luis Fernando Barrio Nuevo, asesor de Cultura y Gabinete Ejecutivo, despacho con número de despacho de Dolores, y todos los datos, un mail. Me pareció serio, obviamente. Entonces me dice que unos chicos que bailan en la Secretaría de Cultura de Dolores, que es un grupo de nenas, me convocan como que quieren que yo sea la figura para reabrir, reinaugurar el Teatro de Dolores que se llama el Teatro Unione de Dolores. Para que haga un cuadro musical. Yo les digo, mira, yo no hago más cuadros musicales porque a mí, la verdad, me gusta bailar con mucho ensayo, en muy buenos teatros, entonces como yo el teatro lo iba a conocer ese mismo día, me parecía un poco arriesgado aceptar hacer un cuadro musical. Me dice, no, pero ya le estaría bueno, aparte podés hacer un poco de conducción, y además podés hacer un cuadrito musical, yo te pongo cuatro bailarines, bueno. Y digo, bueno, sí, está bien, puede ser, no habría problema. Voy a poner como coreógrafo a Gustavo Bertull, que es mi coreógrafo, y es un excelente, bueno, es un número uno en esto, entonces voy a sentir segura. Él me dice, está bien, no hay ningún problema, habla con Gustavo, dice, esto sería para el 4 de octubre. La madrina de este teatro es Paola Miranda, que ahora, bueno, me entero que también la estafó a Paola Miranda, hablé con George Ami, y me contó una historia también medio tenebrosa, ¿no? Entonces yo agarro, me retiro de esta reunión, le digo, bueno, está bien, avísame. Yo me pongo a ensayar un cuadro musical con Bertull, y lo hacemos en Dolores. Bueno, perfecto. Las chicas te van a adorar, son todas bailarinas de Dolores, desde la escuela de la Secretaría de Cultura, bueno, bárbaro. Me llama como a la semana, y me dice, Marisa, ¿podríamos hacer una foto en San Telmo el próximo sábado, el 25 de octubre, a las 12 del mediodía? De agosto. Ah, de agosto, perdón, perdón. El 25 de agosto, para hacer unas fotos, para poner un afiche en el Teatro Unión, ¿eh? Y te llevo a todas las chicas, a todas las nenas, que son las bailarinas. Bueno, yo realmente cuando él me habla de bailarinas, pensé que eran chicas de 20 años, 20 y pico de años, bailarinas, una criatura, aquello de 14, 15, bah, ¿qué puede bailar conmigo? No, no pueden bailar. Yo bailo profesionalmente. Me presento con mi asistente, con Yolanda Pache, me manda él un remis a mi propiedad, bueno, llego a San Telmo, al galpón de estudio fotográfico del señor Diego Vega, que es el fotógrafo de museo. Bueno, un estudio grande, había más o menos 80 personas, vi muchas madres, padres, nenas, hombres, chicos, había dos autos importados ahí, que me hizo posar con dos autos importados, que no entendía el objetivo. Después el fotógrafo me hizo posar, al lado de un púster, decía mojó, una cosa así, que tampoco entendía el objetivo, digo, alguien está cobrando y yo no me enteré. Bueno, cuestión, que me presenta a todo ese grupo de chicas, había chicas de 18, yo creo, no sé, la verdad, yo vi un grupo de chicas y no sé, no me fijé de qué edades, con sus madres, había una mujer que estaba con una camarita que me la puso en la cara 20 veces, me seguía, parecía un reality. Entonces, yo les digo, así que ustedes son de Dolores, y automáticamente unas madres me dijeron, no, somos de Berazategui, y ahí la verdad yo no entendí nada más. Bueno, después que poso con estos dos autos, que tampoco entendí el objetivo, poso con estas nenas, que estoy con un corset negro y unas calzas, que son las fotos que me parece salieron publicadas hoy en un diario. Y que estamos viendo. Y que es, bueno, esas fotos y el video de ese lugar, porque es la primera vez que las veo en mi vida y la última vez que las vi. Bueno, cuestión, que en un momento me dice Fernando Barrio Nuevo, te voy a mostrar las coreografías, la coreografía que les monté yo a las chicas, les digo, ¿vos le montaste una coreografía? Sí. Y en eso él me dice, ¿te acordás que cuando ve a las chicas yo te monté una coreografía? Yo hice un desfile cuando era pequeña, que fue cuando este muchacho se presenta, y lo conozco, con las hermanas herantes, imagínate, yo no sé, tenía ocho años, y yo bailé un cuadrito musical, New York, New York, y él dice, en ese momento dice, yo te monté esa coreografía, y yo lo miré y dije, wow, decir lo que quieras, total a mí en qué me afecta, ¿viste? Quiere hablar, que hable. Tampoco sabía lo que iba a pasar después, obviamente, yo mil veces voy a lugares, hago fotos, me convocan, me pagan, y no pasa esta barbaridad. ¡Gracias! ¡Gracias!